¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, queridos jugadores. Bienvenidos a nuestro primer sorteo del día de hoy, domingo 25 de febrero del año 2024. El reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Charlin Walter y te llevamos la alegría, la diversión y la suerte en compañía de Kenia. Buenos días, Kenia. Buenos días, Charlin. Buenos días a todos nuestros fieles jugadores y bienvenidos a un sorteo más. En este momento presento a nuestro auditor y notario quienes dan fe y legalidad a nuestros sorteos. Desde ya te deseamos mucha suerte y te dejamos en manos de Charlin para que puedas ganar mucho más en Juga 3. Gracias, Kenia. Espero que tengas ese boletito porque se vienen tus tres dígitos ganadores en esta hermosa mañana. Recuerda que por la compra de tu boleto de Juga 3 con tan solo cinco lempiras puede ganarte tres mil lempiras. Con Juga 3, gana mucho más. Viene tu primer dígito y este es el siete, segundo dígito. Este es el seis, tercer y decisivo dígito ganador. Este es el ocho. Número favorecido para Juga 3 es el 768. Llegó el momento de dar a conocerte esos dos números favorecidos en premiado. Esperando que tengas tu guía catracha en mano porque se viene tu primer número ganador y tu primer dígito. Ocho, segundo dígito. Cinco, primer número favorecido es el ochenta y cinco con su catrachada, calaca. Segundo número ganador, tu primer dígito, cuatro. Segundo dígito, atentos. Este es el cuatro. Segundo número ganador es el cuarenta y cuatro con su catrachada, pichete. Con gusto, repito, tus dos números favorecidos son posición uno, ochenta y cinco. Posición dos, cuarenta y cuatro. Ahora nos trasladamos al otro lado del set para pegar y ganar con Pega 3 junto a Kenia. Así es, Charlin, te deseamos mucha suerte, querido jugador, porque daremos a conocer tres afortunados, tres afortunados números. Te deseo suerte porque tu primer número en Pega 3 es... cincuenta y uno, segundo número suerte. Cuarenta y nueve, tercer y último número favorecedor. Ochenta y siete, con mucho gusto, repito, los tres números ganadores, cincuenta y uno, cuarenta y nueve y ochenta y siete. Felicidades a todos los jugadores que pegaron y ganaron en Pega 3. Ahora sí es momento de hacerte tu sueño una realidad en diaria. Espero que tengas tu boleto en mano, porque en este momento vamos a incluir nuestras esferas dentro del juego. Y mientras nuestras esferas se mezclan, quiero comentarte que no hubo ganador. Por ende, puedes abocarte a los tres mil puntos de venta al otro nivel nacional y comprar tu superpremio con jugada doble. Recuerdate que el nuevo monto está en dos millones de lempiras. Ahora sí daremos a conocer el afortunado primer dígito en diaria y este es... Cinco, segundo dígito. Mucha suerte, querido jugador. Este es el nueve. El número ganador en diaria es el cincuenta y nueve con su símbolo de sueños, selva. Pero si eres jugador para Multi-X, Charlene te dará a conocer cómo se multiplicará tu dinero en Multi-X. Gracias, Kenia. Vamos a multiplicar tu jugada de diaria. Atentos, espero que tengas tu boleto en mano, porque la esfera favorecida es suerte. Dos X. Recuerda, tu premio se multiplica por dos en diaria, pero si eres jugador para más uno, te dejo junto a Kenia. Así es, Charlene. Querido jugador, te deseo mucha suerte porque daremos a conocer ese afortunado número ganador en más uno. Bueno, atentos, tu número es el ocho. Con mucho gusto, repito, los números ganadores. Para diaria, cincuenta y nueve con su símbolo de sueño, selva para Multi-X, 2X. Para más uno, cincuenta y nueve más ocho. Espero que haya sido uno de nuestros afortunados ganadores en esta linda mañana junto a Charlene. Claro que sí, Kenia. Nos despedimos de todos nuestros jugadores que siempre sintonizan nuestro sorteo. Recordándoles, tienen una cita con nosotros en el de las tres en punto de la tarde. Te esperamos. ¡Loto te cambia la vida! Nos vemos en el próximo...